ah señoras y señores gracias al light production para la producción que no puso una luz en otro aquí durísimo 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 aperísimo que está esto así que muchas gracias muchachos y sigan viniendo que son bienvenidas también venida bienvenidos tiene definitivamente está súper pegado tumbe todo tumbe todo súper pegado en la república dominicana internacionalmente es increíble lo que está pasando con él y el remix que hizo con antony santos señores es el de pelota el de huesa de toda la icoteca y el emisor lo ponen cada media hora increíble me confirmó yordano que va a palpar y el cotice ay dios mío con toda la banda aquí comienza el super show del super don miguelo play yo me voy a la conclusión que no me entretengo que si no hay con ella yo lo siento y hace que es lo mejor que es la mejor que esto el mundo que si no estoy con ella yo me hundo y hace que me atraa que no me entretengo que si no hay con ella yo lo siento Te equivocas, que crees que sin ti no hay democracia O que tú crees, no me eres tú la que sangra O que yo disoto a Adán y no a una Eva Que en la mano eres tú aquí en la tierra ¿Usted crees que lo tienes de oro? De más canfina, tú no llevas ni oro Tú te igualitas que todas las demás Que si le dicen te quiero, se te elevan, papá Ella se cree, que estás más buena que todo el mundo Que si no estoy con ella, yo me hundo Ella se cree, que no me entretengo Que si no voy con ella, yo lo siento Ella se cree, que estás más buena que todo el mundo Que si no voy con ella, yo me hundo Ella se cree, que no me entretengo Que si no voy con ella, yo lo siento Te equivocas, te creías que me tenías a tu pie Pero ya viste como te me salpiqué La lágrima, seiscientas personas Pero hace tiempo que por ti ya no lloro Tanto que jode, no me deja ni dormir Vive azarando, que la lleve a salir Yo te saqué a flote, roca, te exhibí Y ahora tú vienes con ese aceite hacia mí Se te fue la guagua, ahora soy yo que no está pa' ti Ella se cree, que estás más buena que todo el mundo Que si no estoy con ella, yo me hundo Ella se cree, que no me entretengo Que si no voy con ella, yo lo siento Ella se cree, que estás más buena que todo el mundo Que si no voy con ella, yo me hundo Ella se cree, que no me entretengo Que si no voy con ella, yo lo siento Ella se cree, que si no voy con ella, yo lo siento Ella se cree, que si no voy con ella, yo lo siento Que si no voy con ella yo lo siento Que si no voy con ella yo lo siento En vivo Super Don Miguelo 100% urbano Cambio, cambio, cambio Si, dale Suelta al DJ One, two One, two, one, two, one, two, one, two Bueno, ¿cuánto yo? ¿Cuánto yo? ¿Cuánto yo? Entonces Don Miguelo, dígame a ver Príncipe, ¿cómo se siente la aceptación De la gente? Todo ready, gracias a Dios, de verdad, un saludo, tú sabes, mi hermano Charlie Siempre le ha dado el apoyo a uno Que me mate, ¿y por qué? No sé, al DJ que lo manda, no lo quiso tirar el disco No, de verdad, un saludo a toda la gente de Estados Unidos Ahora mismo que nos están mirando Tengo muchos amigos allá ¿Cuándo va para allá? ¿Lo estás esperando? Ya ahora mismo, ya a final de octubre Principio de noviembre Vamos a estar por ahí en un mes y pico Bien, 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 este tema con Antonio Santos, ¿cómo surgió? Dígame Imagínate tú, yo desde que yo salí a la luz pública artísticamente Siempre quise grabar con Antonio Santos Igualito como el 90% de los artistas dominicanos Y no es fácil, no, no Que no me llamen Don Miguel lo hace, escógelo No muchachos, eso fue mucho Cáerle atrás para que nos concediera eso Y gracias a Dios nos lo dio Y ha sido un palo No, y que es mi artista favorito es el dominicano Mira, lo involucramos ya para el pari del cotice 2011 en diciembre ¿Oh sí? Está involucrado Mira, claro que sí, vamos Con toda la banda A todo lo que da Pero tú sabes que no, que nosotros tocamos en vivo En vivo Sí, porque a mí no me gusta hacer bultos ni bailes No, a mí me gusta tocar en vivo Pues vamos a darle ahora entonces Con el siguiente tema No sé, el que tú quieras Vamos a darle ese Vamos a darle, vamos Aquí no se hace tan bulto ni bla 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 Rey de la noche Tú no tienes money, money, bla 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 Aquí no se hace tan bulto ni bla 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 Tú no tienes money, money, bla 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 Se me echan agua y una se da vida Tengo siete locas de ti en la piscina Se me echan agua y una se da vida We got it Go, 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 go Yeah, yeah We got it Go, 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 go Yeah, yeah We got it Go, 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 go Yeah, yeah We got it Go, 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 go Siete bombas, limógenas Fiorla Elisa Me quitan la camisa Vanessa Me lampe la cabeza Marisol Ay, sabe a mentor Siete megadivas ¿Quién como yo? Paola La que controla Fabiola Mi doctor Francina Malo pero cocina Julina Si va a tirar el piñón We got it Go, go, go Yeah, yeah 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 Tengo siete locas Metí en la piscina Se me echan agua Y una se da vida We got it Go, go Si estás loca Metí en la piscina Se me echan agua Y una se da vida Oye, pulana Se le fugó al marido Y ahora se le armó Tremendo lío El marido es guachimán Y ya ustedes saben La ley de guachimán Él duerme matando moquitos Y ella duerme matando Otro tipo Él duerme matando moquitos Y ella duerme matando Otro tipo Yo le agarro Lo doy en coma Que lleva, lleva Mira lo que ya lleva Lleva Seria pero lo que va Lleva Lleva Si yo le agarro Lo doy en coma Que lleva, lleva Mira lo que ya lleva Lleva Seria pero lo que va Lleva 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 Yo siempre loca Metí en la piscina Se me echan agua Y una se da vida We got it Yo siempre loca Metí en la piscina Se me echan agua Y una se da vida We got it Go, go, go Vámonos go Yeah, yeah We got it Go, go, go Vámonos go Yeah, yeah We got it Go, go, go Vámonos go Yeah, yeah We got it Go, go, go Vámonos go Vámonos go Bueno, Miguel Vino especialmente A verlo usted Mi amiga Yajaira Que parte de la producción De Super Canal Mire, mire, mire Mire cómo está escondiendo Ella es loca Con ese disco Loca, loca No te vayas Don Miguel Ya para despedir el programa Si algo les faltó decir Dico nuevo Gira Lo que sea A todo el mundazo Que me agregue En Facebook Y en Twitter Que es Super Don Miguel Ya Y un saludo Y un saludo A gente de Black Cow Mire el teléfono Y el teléfono Que está ahí también En pantalla De Jordano Landrón Y Yohani Ulloa Y un saludo A mi hermano De Black Cow Clothing Que trajeron La verdadera ropa Para que uno ¿Dónde está él? ¿Dónde está? Albert y tú No Un saludo A Fernan Y a Chichao Que están en la casa Mira, mira Y lo que están Dicke vendiendo Lo que están vendiendo Dicke fiesta Don Miguel Mentira Llamen a Jordano Que el único que sabe El único que vende Actividad Es Jordano Y en Estados Unidos Yohani Ulloa Hay gente que seguía Dicke Tú quieras Don Miguel Yo te lo consigo Y el programa Urbano Maduro Charlie Valen 100% Mire, despídase Despídase usted mismo Ya usted sabe Ya 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 Señores, señores Terminamos El show de hoy 100% urbano Con la super actuación De Super Don Miguel Vamos a cantarle una vaina Que se llama Yo tengo un lío Hoy ahora Hoy ahora ¿Y qué es esto? Tantico Enrique en la casa Dale, la fiesta pasada Ay, ay, ay Supe, no No Así nació Yo tengo un lío Yo tengo Yo tengo un lío Todo el mundo Con las palmas Dale Yo tengo un lío Yo tengo un lío Que si lo llegan a saber Hasta me van a matar Yo tengo un lío Yo tengo un lío Que si lo llegan a saber Hasta me van a matar Me quieren llegar y no pueden No tienen caso pa' tu mami En donde estaban ustedes Cuando yo salí al combate Que yo no tengo nada que copiar Le produjo mis canciones cien por ciento Pa' matarte, soy mi propio arreglita Inversionista Hago mi propio apita Acapela y sin corita Cero la pone más que tus cien Pones y andan atrás de ti Es porque pago lo que se come ¡Aquilación! Yo tengo un lío, coraje Yo tengo un lío, coraje Yo tengo un lío, coraje Tú al mundo con las palmas ¡Dale! Yo tengo un lío, yo tengo un lío, coraje Que si lo llegan a sol Hasta me van a matar Yo tengo un lío, yo tengo un lío, coraje Que si lo llegan a sol Hasta me van a matar Sigo matando Patito Enrique en acordeón Besito pa' mujeres Y pa' ti tu galletón, como na', que tú te buscas más que yo Alecí represte cuarto cuando voy pa' Nueva York, yo te quillo No lo digo de mala fe, no te buscas en diez años, lo que me busco en un mes Yo me imagino, pues estoy feliz sin mí, le puse presión género, bebé vive en familia Yo soy religioso, están locos por curarse conmigo Y están peleando, y reflejando, y son seis años, mis pana, haciendo lana Y por su apoyo El Claudio El Pico El Ojo El Pico El F Poll El Pico 13 Anderdiado Y es que esta vaina no se para Ya acabó esta vaina ya Que se fue la luz, que se fue la luz Vendan los faroles, que se fue la luz Que se fue la luz, que se fue la luz Vendan los faroles, que se fue la luz En la oscuridad yo te voy a robar Vamos mami chula, que te quiero dar En la oscuridad yo te voy a robar Vamos negra chula, que te quiero dar Que se fue la luz, que se fue la luz Vamos mami chula, que se fue la luz Se fue la luz, se fue la luz Bréndanle los faroles que se fue la luz Se fue la luz, se fue la luz Bréndanle los faroles que se fue la luz Sí, el verdadero guerrero humano El verdadero que te va a gustar Vamos allá